hola amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dreamly soccer 22 yo soy marco antonio espero como siempre de que todos se encuentren muy bien y también espero de que todos hayan tenido un buen fin de semana en esta oportunidad amigos les voy a dar unos pequeños tips para que ustedes puedan recolectar más monedas y así puedan fichar los mejores jugadores para su equipo el primero de estos tips amigos es tratar de cumplir al menos uno o dos de los desafíos diarios a veces bueno por cuestiones de tiempo uno no puede a veces está muy ocupado entonces hay que fijarse por ejemplo en esta oportunidad me dice de que tengo que marcar un gol desde fuera del área eso podría hacerlo jugando un partido en la versión live o un partido en la sección de carrera y bueno si tenemos la oportunidad de cumplir todos estos desafíos aparte nos da 8 diamantes no el segundo tips es entrar a la sección de carrera y justamente aquí nos va a aparecer mirar un vídeo normalmente son 15 segundos 20 segundos a veces los más largos son 30 segundos pero nos dan 30 monedas a cambio y si no les sale en esta sección cuando ustedes apretan el botón de carrera pueden entrar a las demás secciones por ejemplo pueden simular que están entrando al juego como si nada estuviera pasando y al entrar a varias secciones les va a aparecer este pequeño vídeo el tercer tips que les doy amigos y es que si no quieren jugar un partido en la sección de carrera o jugar un partido en la versión live se dirijan a jugar un partido amistoso si bien no son muchas monedas la que dan apenas son algo de 30 monedas 50 monedas a lo mucho pero nuestros jugadores no se van a cansar así que no vamos a tener que gastar monedas en recuperar su energía el cuarto tips que les doy amigos para que recauden más monedas es de que mejoren sí o sí su estadio hay algunos jugadores que se olvidan y prefieren comprar jugadores a diestra y siniestra pero recuerden de que cada que nosotros aumentamos la capacidad de nuestro estadio va aumentando las monedas que nos dan por el concepto de prima aquí también les doy otro pequeño consejo amigos y es de que cuando comiencen a jugar a trinley soccer no se vayan por el tamaño de estadio más grande sino de que lo vayan haciendo de a poco otro pequeño consejo que les puedo dar respecto a las instalaciones es de que mejoren el edificio comercial recuerden de que cada que nosotros jugamos un partido nos dan ganancias extra por ejemplo yo lo tengo en el nivel 4 me dan un 8 por ciento y si lo mejoro al nivel 5 me dan un 10 por ciento el quinto tips que les doy amigos para que recauden más monedas es de que vayan cumpliendo los objetivos del season pass y si tienen la oportunidad de comprar el pase bueno van a recibir muchos mejores premios yo nunca lo he activado así que siempre estoy en la versión gratuita son pocas monedas pero recuerden amigos de que edringley soccer todo cuenta el sexto tips que les doy amigos para que recauden más monedas es de que por lo menos una vez al día jueguen un partido en la sección de carrera yo sé que a muchos les aburre jugar partidos en la sección de carrera muchos prefieren jugar en la versión multijugador pero es muy importante esto amigos sobre todo porque también activan los traspasos pero bueno aquí no estamos hablando de traspasos estamos hablando de cómo recaudar más monedas y al mismo tiempo amigos les doy un pequeño consejo es de que miren el vídeo correspondiente a la prima y además hagan la mayor cantidad de goles y no se dejen hacer goles amigos ya que también nos dan una pequeña moneda por no recibir goles el séptimo tips amigos que le doy para que recauden más monedas y el último de este vídeo es de que también tienen que jugar partidos en la sección de multijugador lo más recomendable es jugar un partido en la sección de carrera y otro partido en la sección de multijugador para ser sincero amigos la verdad que hace bastante tiempo de que no juego partidos en la sección de multijugador la principal razón o la principal excusa era de que no tenía una buena conexión internet la verdad que eso me perjudicaba bastante durante los partidos en multijugador y la segunda razón o la segunda excusa para no jugar partidos en la sección de multijugador es de que había veces de que comenzaba el partido muy rápido anotaba un gol parece de que los otros jugadores se asustaban porque los tenía los jugadores al máximo entonces se terminaban saliendo la verdad que eso me aburría bastante y es por eso de que incluso me quedé en la liga 13 y con un poco más de 70 mil de xp live otro pequeño consejo para recaudar más monedas sería el de participar en estos torneos por ejemplo se nos viene el reto de prestigio que comienza en un poco más de 15 horas pero a veces es un poco complicado ganar o estar entre los primeros lugares ya que los otros jugadores por lo general utilizan potenciadores de forma o potenciadores de equipo y amigos aunque tengamos los jugadores al máximo si el otro jugador ha utilizado esas cosas la verdad que es muy complicado ganar y bueno amigos hemos llegado a la parte final de este nuevo vídeo de dreamly soccer 22 en esta oportunidad les compartí algunos tips para que ustedes puedan recaudar monedas y así contratar a los mejores jugadores para su equipo espero que les haya gustado amigos y si es así ya saben apóyanme con un me gusta y no olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de estos vídeos sin más que decirles me despido yo soy marco antonio como siempre espero de que todos se encuentren muy bien nos vemos en el próximo vídeo chao